David, ¿usted es un creyente del cambio climático? No, 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 yo no creo en el cambio climático. Yo sé que ocurre el cambio climático por las evidencias científicas que hay al respecto. La diferencia entre creer y saber, ¿ves? Es la diferencia que hay entre creer y saber. Sabemos que existe un proceso de cambio climático que se puede medir, que está aumentando la temperatura, y que la correlación con la actividad humana es tan estrecha que es razonable concluir provisionalmente que están correlacionadas y, por lo tanto, hay que actuar para disminuir la actividad humana que provoca o que está tan estrechamente correlacionada con el aumento en las temperaturas a nivel global. Si resulta que no era cierto, de todos modos habremos contaminado menos. Pero el cambio climático es un hecho. Y si no quieres creer en la parte antropogénica, ¿a quién le apuestas a seguir echando gases de invernadero a nuestra atmósfera? ¿O consideras que es una apuesta más lógica no hacerlo? Porque lo más probable es que sea bueno. Le llaman creencia al conocimiento. Y luego al conocimiento, luego confunden sus creencias con conocimientos. Y luego a la parte de 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 la parte CC por Antarctica Films Argentina